de la ciudad de Andrés González. El director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Iván Márquez, muy buenos días y bienvenido a la informativa de las mañanas con uno. ¿En dónde se concentran las mayores alertas en el país por el fenómeno del niño? Bueno, buenos días. En este momento el niño está en la etapa de madurez. Esperamos que ya sea en la parte del declive. Ya hemos avanzado más de 10 meses con el fenómeno del niño, pero no hay que bajar la guardia. Tenemos unas alertas por heladas, especialmente en Boyacá y Cundinamarca. Cambio de temperaturas en las madrugadas. Pero también por el calentamiento de la capa vegetal, tenemos un seguimiento especial en la zona Caribe, especialmente en lo que es Guajira, Magdalena, Atlántico, Córdoba, Sucre. De igual manera estamos revisando el tema hacia la parte de la zona cundiboyacense y hacia la zona del Tolima, Huila, que es lo que es parte del suroccidente de Colombia. Es una situación que pone en riesgo lo que son los incendios forestales y, por supuesto, todo el tema de lo que es el racionamiento y el buen uso del agua. Precisamente de incendios forestales, tienen ustedes un reporte de que en este momento no hay, hay cero reportes de incendios forestales en el país. Sin embargo, el IDEAM alerta que esta semana será más caliente que la semana anterior. Sí, en estos días hemos tenido un control de incendios. En lo que va corrido del 2016 se han presentado 70 eventos. Todos han sido controlados por nuestro sistema de bomberos, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo. Se han consumido alrededor de unas 900 hectáreas durante este periodo y no reportamos ahora incendios activos. Se mantiene el esquema preventivo, así que no va las quemas para el tema de agrícola, hacer el seguimiento a los pirómanos, manejo de basuras, especialmente los vidrios en la exposición y sobre todo el esquema de que cuando haya un conato incendio nos avisen para controlarlos de manera inmediata. Rector Carlos y Admarques, muchísimas gracias. Pues Claudia, esto es todo por el momento. Nosotros nos vemos en nuestro próximo informativo. Así es, Andrés, muchas gracias. Y uno de los temas del día es la venta de Isagen. Frente a la fuerte oposición de muchos sectores, el presidente Santos salió de nuevo a la defensa de su idea y explicó por qué, a su juicio, la venta es un buen negocio. A raíz de la polémica desatada por la subasta de Isagen con tan solo un oferente, luego de que la empresa chilena Colm se retirara por el aumento del precio mínimo y los plazos que fijó el gobierno, el presidente Juan Manuel Santos publicó en su cuenta de Twitter 10 razones por las que cree que vender Isagen no es un error. Entre ellas, destaca que la venta permitirá financiar 25 proyectos por 25 billones de pesos y generar 200 mil empleos. Además, la nación tardaría medio siglo en obtener los más de 6 billones de pesos, precio de base de la subasta. Santos aseguró que la industria de generación de energía en Colombia es madura y que los activos que genera la empresa seguirán en el país. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, ratificó la subasta y dijo que seguirá con tan solo un oferente, a pesar de las críticas de sindicatos, analistas y varios sectores del gobierno, quienes consideran que Isagen es un patrimonio de la Nación.